¡Suscríbete! Pues parece tolón, tolón, ¿no? Pero si me pongo así, estirada, ¿ok? Ya es otra cosa. Chavas, si tenéis problemas de que no tenéis mucho, os voy a enseñar un truco. Este brasier, que este es el que yo utilizo cuando quiero impresionar a un hombre, que se llama efecto guau. Entonces tiene estos pequeños implantes, así, que se pone dentro del sujetador, o como ya llamamos, sujetaperolas, y lo que te hace es subírtelo. El hombre no sabe que hay una trampa, y tampoco es una gran trampa, es una chiquitita. Vayáis a ver el miembro del hombre, el pene. Fijaros si tienen pequeñas verruguitas a los lados. Las verruguitas, que esto es importante, son o así, como la coliflor, o sea que está, o planitas. ¿De qué color? ¿De esos colores? La verruguita va a tener el color de aquella piel que esté al lado. ¿Me explico? Si tú tienes, claro, si la parte interior de tus labios es muy roja, la verruguita tiende a ser más roja. Y si la parte es de fuera, pues un poquito más clarita. El primer paso para recuperarse ante un truene es perder la esperanza. Tienes que hacer es decir, fuera, esta persona ha decidido que no me ama. No voy a ponerme a analizar de quién fue la culta, porque en la canción de Mecano es la de Yanké, fui yo quien decidió, y todas estas canciones. El problema que tienes es que te dan la posibilidad, corta esa posibilidad. O sea, tú eres demasiado mujer o demasiado hombre para que una persona te ame a medias. El otro tipo de violador, que es, digamos, el conocido. Que este es el tipo de violación que menos se denuncia, porque tú, como mujer, piensas que cuando a ti te viola alguien que le conoces, has hecho tú algo malo. Al decir tú todas las consecuencias de las víctimas, me identifiqué con todas, podría decirlo, ¿no? Y fue un familiar, desgraciadamente. Pero lo que has hecho ahora mismo es un acto de valentía. Y eso no solo te va a ayudar a ti, sino que va a ayudar al resto. Y ahora tienes que empezar a trabajar en muchos aspectos que fueron dañados, pero que no necesariamente quiere decir que no se vayan a restablecer. Lo que nos está pasando ahora es que estamos creando realidades virtuales. O sea, dentro de 100 años la gente entenderá que la Internet, lo que pasa en la Internet, no es la vida real. Pero a nosotros nos ha pillado en pañales. Tienes que ir a un médico para que te diga cuál es tu pastilla. Cada píldora tiene una cantidad determinada de progestágenos y estrógenos. El médico te va a decir, primeramente, si tú eres una persona con mucho peso y te tomas una píldora, que es la mini píldora, y tiene muy bajo contenido en hormonas, pues la eficacia se reduce. Pues te cuento mi experiencia con mi abuelita. Mi abuelita falleció el 7 de septiembre del año pasado. ¿Sí? No tienes idea de cómo me arrepiento de no haberla apoyado en los últimos momentos de su vida, ¿no? ¿Sabes aquí lo importante? Que todavía estás a tiempo para que no te pase con seres queridos. Sí, Silvia. Gracias a tu abuela vas a ser mejor persona. Eso sí. Eso es lo importante. Lo único es que sí puedes cambiar la vida de otras personas. Eso sí, tienes muchas gracias. Tenemos una llamada. ¿Hola? Te cuento rápido. Estoy muy celosa con mi esposo, y entonces cuando le sonríe o le coquetea, mis celos revientan y a veces sí les llegaba a voltear. ¿Te fue infiel? O sea, ¿tuvieron relaciones o solo la coqueteó? No, 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 no. Solo coquetea. Ay, pero coquetea es muy sano. O sea, lo que tendrías que hacer es meter a tu chavo en una vitrina de cristal para que no se comunicara con nadie fuera, únicamente tuyo, ¿verdad? Sí. Pues ves, está muy mal, ¿no? Él es una persona libre de elegir, y te ha elegido a ti.